Las fantasías íntimas no solo son cosas de hombres, nosotras las mujeres también las tenemos. Y te aseguro que son mucho más candentes. Es por eso que si tú quieres saber cuáles son estas fantasías secretas que tanto deseamos, quédate, que hoy te las enseño y así veas si tienes el valor de cumplirlas. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y mi fantasía es que tú me dejes un gran like y me comentes algo lindo. 1. El famoso trío. La mayoría de mujeres lo hemos pensado alguna vez, ya sea con dos hombres o con dos mujeres, para gustos colores. Eso sí, muchas no se atreven a expresarlo por temor a ser mal vista. Y es que compartir un momento íntimo con alguien más es algo que para muchas puede ser atractivo y la mayoría suele elegir hacerlo con un hombre para no dañar su hombría. Y es que les puedo asegurar que muchas lo pueden desear, pero la mayoría de los hombres no se atrevería a hacerlo porque son inseguros. Y a las chicas les da vergüenza aumentar esa inseguridad. 2. En lugares públicos. Para nosotras, hacerlo en un sitio público con riesgo de ser descubiertas aumenta mucho la pasión y la adrenalina, por lo que el disfrute es máximo. Las mujeres podemos llegar a ser muy osadas y si estamos con un hombre que deseamos, podemos llegar a cometer estas locuras. Eso sí, no siempre lo decimos por no quedar de mal vista. A pesar de ser una fantasía muy buena, no se avergüenza comentarlo, ya que podemos pecar de osadas. Por lo que si para ti también esto es una fantasía, no dudes en expresarlo. Te aseguro que te vas a sorprender. 3. Ser dominadas. Las mujeres tenemos grandes deseos de ser dominadas en la intimidad, ya que el hecho de sentirnos sumisas ante el chico que nos gusta es algo que nos entiende. Lamentablemente, hay veces que los hombres creen que por desear esto, las chicas son sumisas en la vida diaria y no separan la fantasía con la realidad. Es por eso que en la intimidad no tengas miedo de ser dominante y atrevido, ya que como te expliqué, una mujer no siempre tendrá el valor de decirlo, pero estará muy agradecida si tomas la iniciativa. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.